Omar Yaxmején Bello Chaboya, académico médico investigador y especialista en estadísticas aplicadas, él de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Y también saludamos a Héctor Sánchez Mijangos, especialista en medicina interna. Doctor, ¿cómo estás? También me da mucho gusto saludar. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, el tema de hoy es la atención médica que está habiendo en los hospitales, no particularmente del COVID, que dicen que están a la baja, que no es necesario que la gente se hospitalice, sino es el servicio en general. Doctor Omar, ¿cómo se encuentra la situación ahorita para alguien que trae otro padecimiento que no sea COVID y que entonces tiene que enfrentar toda esa burocracia para atenderse en hospitales públicos? Muchas gracias. Bueno, tenemos una experiencia bastante cruda de cómo fue esto a principios del año pasado, sobre todo cuando sí existían indicadores de que querían que había una saturación hospitalaria muy importante y que las personas que recibían atención iban a tener que dirigirse a otras partes. Afortunadamente en este momento todavía no estamos en un punto en la cadena de contagios que esté previniendo la atención en todos los centros hospitalarios de todas las de todos los sitios. Sin embargo, sí existen varios estudios que demuestran que cuando se están presentando cadenas de contagios elevadas, como ahorita en la ola de Omicron, las personas que tienen padecimientos leves a moderados, que sí requerirían atención hospitalaria, pero que no necesariamente tienen una urgencia médica que requiere una hospitalización inmediata, muchas veces retrasan su atención y esto puede causar problemas en su atención médica. Esto ahorita afortunadamente todavía no se está viendo, pero debido a la alta cantidad de personal de la salud que se está contagiando en muchos centros hospitalarios, es posible que primero haya una disminución de la cantidad de personal médico que pueda atender a las personas y segundo, que tengamos una disminución en la cantidad de camas. Si bien no esperamos que la severidad de COVID-19 sea tan alta ahorita como pudo haber sido en otros picos, sí puede poner en riesgo la atención a otros padecimientos. Esto ya se ha visto, se reportó el exceso de mortalidad en 2020 y todavía en 2021 se estuvo observando para enfermedades cardiovasculares y diabetes, las cuales, como sabemos, son muy prevalentes en nuestra población y pues desafortunadamente es algo que tenemos que seguir monitoreando porque puede en cualquier momento representar un problema importante de salud pública. Héctor Sánchez, nos está sorprendiendo, el martes 15 mil contagios, el miércoles 20 mil, el jueves casi 26 mil, hoy quién sabe cuándo sea el reporte, pero vamos en en vertical para arriba, estas cifras podrían representar el que se vea saturado el servicio de salud pública? Definitivamente sí, sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta nueva cepa tiene alrededor de treinta, treinta, tantas mutaciones y eso la la hizo que se comportara de manera diferente a las cepas anteriores, a la a la cepa inicial o a la o la cepa delta y esas mutaciones habían generado mucha inquietud de que pudiera ser mucho más agresiva desde el punto de vista de de daño tisular. Aparentemente, si es mucho más transmisible, es muy mucho más fácil que infecte a más personas, pero el cuadro respiratorio que produce es mucho menor. Sin embargo, algunas personas susceptibles, como por ejemplo aquellos que tienen diabetes mal controlada, que tienen enfermedades pulmonares, cirurgia pulmonar, o enfermedades que reduzcan la capacidad inmune o en tratamiento con medicamentos inmunosupresores, tienen muchas más posibilidades de de tener un cuadro grave y entonces sí saturen las instituciones. Hasta ahorita la la impresión general, que es un nuevo, es una nuevo virus y una nueva cepa de este virus, es que en los cuadros no son tan tan graves, pero yo no recomendaría que cantáramos victoria. Claro. Este, por lo que tú estás diciendo. Claro. Estamos teniendo un pico en en vertical que habla de muchísimos más pacientes infectados y muchos de ellos van a requerir atención hospitalaria y lo que comentaban en hace un momento, van seguramente a tener que desplazar la atención médica de otras enfermedades y eso va a generar otro exceso de de mortalidad por la no atención de enfermedades crónicas o enfermedades agudas que requieran cirugía, etcétera. Y también vamos a tener un escenario no agradable de pacientes que tengan complicaciones de COVID. Por eso yo invito a las personas que que anden por ahí en la calle tengan las medidas de precaución de usar cubrebocas, un cubrebocas satisfactorio, un KN noventa y cinco, que utilicen gel de de cuerpos humanos que eviten el contacto cercano con otras personas para que puedan evitar infectarse. Aunque si bien el número de personas vacunadas es relativamente alto y eso nos va a permitir sortear mejor a esta cepa, no hay una garantía. Entonces, cuidémonos por favor, es un mensaje que yo le le me gustaría transmitir. Porque aquí no hay que infundir el miedo, como dice el titular del ejecutivo, pero sí hay que tener mucha precaución y además el miedo pues no es tan malo, es un mecanismo de defensa natural. Cuando hay miedo, hay mayor precaución y entonces pues logramos sobrevivir, doctor Omar. Pero aquí el cálculo, si 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 hace dos semanas teníamos tres mil contagios y hoy tenemos casi veintiséis mil, ¿cuál sería el estimado? ¿Hasta dónde puede llegar este pico de contagios en esta cuarta ola? En realidad, y esto es importante enfatizarlo, los conteos oficiales que emite la Secretaría de Salud y esto pues se venía explicado desde que existían las conferencias vespertinas del doctor López Gatell, no son en realidad un indicador real de cuántos contagios se está viendo, porque lo que tenemos es una un muestreo de diferentes unidades donde se están haciendo pruebas y hoy en día sabemos que también las personas ya tienen acceso a pruebas rápidas en su domicilio, por ejemplo, muchos de las cuales hacen estas pruebas y no se hace un reporte a las instituciones de salud. Entonces, en realidad tenemos que estar asumiendo que estamos captando entre un tercio y un cuarto de los contagios que estamos observando, lo que quiere decir que muy probablemente estemos en cifras muy altas. Simplemente hoy se hizo un reporte en países que tienen mayor acceso a pruebas, como pudiera ser Francia, de hasta 400 mil contagios y no se ha alcanzado un pico. Pudiéramos llegar a tener hasta entre 100 mil, 300 mil casos diarios en las próximas semanas. Y sería muy difícil predecir cuáles serían las mesetas finales. Doctor, doctor, pero digamos que estas cifras que nos presenta el gobierno, pues es un muestreo, ¿no? Es un muestreo, vamos a tomarlo como eso. En este muestreo, ¿hasta dónde podríamos llegar? Porque el pico máximo se dio en agosto con 28 mil y tantos contagios. Ya estamos en casi 26 mil. En este muestreo, ¿hasta dónde podríamos llegar? Y ya de ahí ni imaginarnos en la cifra negra o en la cifra estimada, que puede ser, como ya decía la Johns Hopkins, que a lo mejor un millón de contagios en México diarios, pero en este muestreo, ¿hasta dónde podemos llegar? No me sorprendería que estuviéramos llegando entre 150 mil y 200 mil contagios al día. Ahora, no estoy seguro de que la capacidad de pruebas que tengamos dé para dar esos números diarios. Eso es una realidad que tenemos que enfrentar, pero si lo tuviéramos, no me sorprendería que pudiéramos llegar hasta los 200 mil o 150 mil contagios por día. Hay que tener mucho cuidado también en la interpretación de esto, porque muchos de esos casos, afortunadamente son leves, afortunadamente son asintomáticos y no son necesariamente la fuerza de contagio. La mayor parte de los casos de COVID que se presentan, se presentan por casos que se llaman de supercontagiadores, que se presentan en menos del 20 por ciento de los casos y son quienes realmente mantienen el contagio comunitario. Esto significa que mientras las personas logren hacer un aislamiento siempre que estén en contacto con personas que tienen COVID y que se hagan una prueba cinco a siete días después de que estén en contacto con una persona, si es que no desarrollan síntomas o inmediatamente en cuanto desarrollen síntomas, va a ser muy poco probable que mantengan un contagio comunitario frecuente. Ahora, el problema es la magnitud de la cantidad de casos que está ocurriendo, porque esto puede ocasionar que haya poco personal en instituciones de salud, en instituciones que puedan ser esenciales como lugares de venta en aeropuertos y esto va a ser el verdadero problema, que muchas personas se van a tener que aislar y debido a este aislamiento puede haber condiciones económicas importantes. Porque aquí hay una 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 situación real, este doctor Héctor Sánchez, pues cuando la gente se siente enferma inmediatamente acude al médico, inmediatamente acude al hospital y entonces si más si siento que tengo COVID, pues lo primero que hago es atiéndanme, ¿no doctor? Y esto va a provocar. ¿Cómo ve usted esto de las cifras? ¿Hasta dónde pudiéramos llegar? ¿Y qué puede pasar? Mira, en el pico de la pandemia pasado, el primer semestre, a mí me tocó atender a muchos pacientes y me fue muy difícil hacer el reporte a las autoridades. Eso quiere decir que que los números, es decir, que cuando nosotros diagnosticamos a nivel privado, nos cuesta trabajo que las autoridades estén enteradas de que de que hay más casos. Y segundo, lo que tú bien dices, va a saturar todos los sistemas, tanto públicos como como privados, y eso va a generar que algunas personas no tengan acceso a la atención médica hospitalaria y algunos podrán fallecer, pero pero repito, yo quiero verlo de manera optimista, que aunque es una cepa muy infectante, aparentemente no es tan grave en la mayoría de los pacientes, los que tienen un estado de de salud aceptable, y que eso podría ser parte del inicio de controlar esta pandemia. Los la los israelíes están pensando en que esta infección masiva por Omicron podría ayudar a que se alcance la inmunidad de rebaño y por lo tanto comenzar a darle cierto control a la pandemia. Pero es cierto, a mayor número de pacientes infectados, mayor porcentaje de pacientes. Claro. Con enfermedades crónicas van a requerir atención y se va a hacer un cuello de botella en las instituciones tanto públicas como privadas. Esta esta información que que estás manejando ya doctor, ya ya se está diciendo, quizá ya el mundo va a tener ya esta inmunidad de rebaño que vaya a controlar, pero el costo sigue siendo muy alto. Este doctor Omar, quién sabe cuánta gente vaya a morir por lograr ese esa inmunidad de rebaño que que salve a los demás. Sí, claro, y hay que tener mucho cuidado con con la forma en que hablamos de la inmunidad de rebaño. En general, la inmunidad de rebaño no se refiere a que no vaya a haber contagios, que no vaya a haber muertes. Pensemos en inmunidad de rebaño como lo pensamos en la influenza. En la influenza, cuando nosotros vivimos temporada de influenza, vemos una cantidad elevada de contagios, vemos desafortunadamente personas que tienen que ser hospitalizadas, que tienen formas graves de la enfermedad, que fallecen. A esto nos referimos con inmunidad de rebaño, a llegar a un punto de equilibrio entre la cantidad de contagios que ocurren y la cantidad de personas que acuden al hospital. Es decir, vamos a seguir teniendo, no sé si con COVID sean más que temporada, sean olas, vamos a seguir teniendo olas, vamos a seguir teniendo todos estos fenómenos. Lo que va a pasar es que cada vez van a ser menos graves los casos. La cantidad de casos va a seguir siendo alta. Entonces, Omicron muy probablemente esté siendo una manifestación temprana de cómo sería un COVID endémico. Esto significa que nosotros vamos a vivir con COVID con características similares a las que tenemos aquí. Y entonces no vamos a ver, si nosotros nos referimos al fin de la pandemia, como que ya no tengamos que tomar medidas, como que no tengamos que usar cubrebocas en lugares públicos, como que no tengamos que ventilar bien los lugares públicos. Mientras COVID existe en el mundo, lo cual es muy probable que siga ocurriendo por las próximas décadas e incluso siglos, vamos a tener que seguir viviendo con temporadas u olas de COVID, las cuales esperemos no sean tan agresivas como la de Omicron. Pero pues también no podemos depender de que todos se infecten. Tenemos que seguir protegiendo a los más vulnerables, porque son quienes genuinamente causan el costo humano, el costo económico de esta pandemia. Y tenemos que pensar en ellos. Entonces quienes afortunadamente no tenemos factores de vulnerabilidad, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir promoviendo que las medidas se sostengan y entender que vivimos en un nuevo mundo, un mundo donde hay COVID y que desafortunadamente estas medidas no se van a ir a ninguna parte pronto. Exactamente. Último comentario, doctor Omar Bello. Este sí no hay que tenerle tanto temor, pero también no hay que ser muy valientes, no hay que mantener ese equilibrio. Sí, sí, yo yo sostendría que lo más importante es no pensar que contagiarse es inevitable. No solo existen los contagios, existen también las secuelas y esto es algo que queremos evitar. Los contagios se pueden prevenir y se pueden minimizar. Entonces hay que trabajar de que el riesgo es alto, hay que buscar minimizarlo. Y dentro de lo mismo pues seguir con nuestras actividades, porque como hemos visto, esto no es algo que se vaya a acabar pronto. Tenemos que aprender a vivir con el virus y como tal, hay formas que ya tenemos científicamente demostradas de prevenirlo, ventilando, usando cubrebocas, haciendo de manos, todo esto nos puede servir mucho. Doctor Héctor Sánchez, brevemente, entonces hay que ser optimistas de que este vamos a ir controlando esto. Optimistas y cuidadosos. Afortunadamente hemos ido aprendiendo cómo tratar a los pacientes. Ahora los esquemas de tratamiento hospitalario incluyen corticoides, anticoagulantes, etcétera, y ya tenemos drogas, tenemos anticuerpos monoclonales que ayudan a que si los se usan tempranamente, la replicación viral sea mucho menor. Ya vienen dos antivirales específicos. O sea, yo creo que estamos escalando de manera positiva el enfoque contra el virus. Sin embargo, repito, hay que cuidarse, hay que llevar las medidas siempre. como bien dice mi colega, no podemos cantar victoria, vamos a vivir con el con este virus durante muchos años, un virus que llegó para quedarse, y yo el escenario que proyecto, puede estar equivocado, tal vez no, es que vamos a tener una una revacunación frecuente, como sucede con la influenza, muy probablemente, pero eso es algo que iremos conociendo con el tiempo. Sí, por lo pronto, ahorita estamos en la cuarta ola, están creciendo los contagios con todo, y pues bueno, a tratar de cuidarlos lo más que se pueda. Gracias, doctor Omar, gracias, doctor Héctor, por haber estado con nosotros, muy interesantes sus conceptos. Un placer. Me gusta. Ahí lo tiene, hay que seguirnos cuidando, viene la explosión exponencial de contagios, pero bueno, esto nos tocó vivir. Vamos a hacer una pausa, regresamos en dos minutos, estamos aquí en Meganoticias.